Hoy en toda Etiopía hay esta celebración, es el día de la cruz y lo que están celebrando es el día en que la reina Eliana encontró en Keishan Mariam, un pueblo a unos ciento y pico kilómetros de aquí, la cruz de Jesucristo, y todavía se supone que en una de las iglesias de ese pueblo se encuentra un trocito de la cruz de Cristo. Ahora lo que va a ocurrir es que le van a prender fuego a esta pira de leños y eso lo que representa es el fuego que prendieron para buscar la cruz de Cristo. Ya veis, después de prender fuego a la hoguera se ponen a rodearla, se monta aquí un pollón increíble. Desde aquí tenemos ya otra visión general después de haber estado paseando alrededor del fuego y recibir algunas felicitaciones de la gente local por haber participado con ellos, cosa que no me esperaba. Ha sido bonito, la verdad. ¡Gracias! Gracias. ¡Suscríbete al canal!